Gracias por ver el video. Actor español que no sale en Alatriste. Y yo ya sé por qué, y ustedes también. Es Santi Clima. Adelante, por favor. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Fuf, fuf, fuf. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, lo triste es el cante! ¿Pero esto qué es? ¿Qué lleva? ¿Una pala mata mosca? Este es el primer gag de Santi Clima. Mosquitera. Porque soy mosquitero, mosquitera, y me he puesto ahí. ¡Mosquitera! Ah, sí, sí, vale, vale. ¿Pero esto qué va? ¿De Alatriste o de Darta Khan? A ver, ¿de qué va? Eh, toma, me he traído un guante. Eso no lo vuelves a repetir, colega del humán. ¡Vamos! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! Si tienes... Si tienes valor. Se va a sacar un ojo, se va a sacar un ojo. ¡Lucha! ¿Qué no? ¿Qué hace? ¿Te has cagado, eh? Siéntese. Siéntese. Se me ha desenganchado el bigote. Un poquito así. ¡Qué desastre! Bueno, he ido... He ido solo porque me han dicho... Y póngase esto bien, que no se le ve la cara, hombre. Bueno. Se me ha desenganchado ahí un poquito el bigote. Me han dicho... Dice, tú tienes... Me han dicho que vaya barraca porque... ¿Quién le ha dicho? ¿Qué pasa? Me han dicho que... Tú sal y haz risa. Pero enseguida, rápido. Bueno, la película, ¿vale? ¿Vamos al grano? Sí, sí. ¿Eh? Que tiempo vale ahora en la tele, colega del humán. Pues, eh... Mira, la película, a la triste... Sí. ¿Bonita? Muy, muy, muy guapa, tío. ¿Sí? No la he visto. ¿Fue hacer el reportaje y no la has visto? Es que... Me dijiste que fuese a ver a la triste... Y me fui a ver el concierto de Anato Roja. Lo entendí mal. ¿Pero hay un reportaje? Sí, hay un reportaje que lo voy a presentar ahora. Sí. ¿Vale? Vale. El humor super... Oiga, deje el espado ya, que va a hacer daño a alguien, hombre. Vale. Quita ahí, mosquitera, luego iré a por ti. Bueno. El humor chisporrateante con el humor característico... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no se entiende. El humor chisporrateante. El humor chisporrateante. El humor chisporrateante. Sí, sí, chisporrateante. El humor chisporrateante y sin parangón. De santi clima. El rey de la pantomima. Estoy en la rueda de prensa de Alatriste. He venido aquí a traerle unos regalos a Vigo Mortensen y Agustín Díaz Llanes. Felicidades. Estaba disimulando para saludarte a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te vas a pasar. Espérate que se me cae la cama. ¿A ti te pasaba también? Sí, es muy incómodo el vestuario de época. Es muy incómodo, pero al final te marca el personaje. A ver si para la segunda parte o algo me puedes meter. Venga. Para Elena Naya... Madre mía, que nenes. Que si volverías a trabajar con Vigo. Con Vigo, no quiero decir con Vigo, así, con Vigo mismo, como si estuviese resfriado chungaca. Bueno, no ha entrado tampoco muy bien. Y para Agustín te doy una cosita también. Es mi currículum. Está en beta, pero hay que rebobinarla un poquillo y eso. Y esto que es para Vigo. Hello. Bye. Es una camiseta del Celta de Vigo, he hecho un gag. Son mis colegas de profesión. Adiós. Un placer. Hasta luego, Vigo. Id pasando, pues. Ya han salido mis colegas. Ahora allí hemos preparado algo para comer. Pues hasta aquí. Hasta aquí la rueda de prensa, Andreu. Espero que te haya gustado. Me tomaré unos militos a tu salud. Hasta otra, amigos. Vaya, no me ha salido muy bien el salto. A lo triste es el mejor. A lo triste es el mejor spa, 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 a, 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 dachi, del frío español. A lo triste. A lo triste. A lo triste. A lo triste. La gente qué buena es. Usted les pide y ellos, a, 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 a. Él es de este ser. Cállese, cállese ya, cállese. Usted sí que es triste. Cállese. Qué le ha dicho Noriega. Levántese. Qué le ha dicho Noriega. Que lo pasó igual que yo de mal al principio, me comentó. No, no, le ha dicho eso. Sí, que también... Le ha dicho que el vestuario ayuda a hacer el personaje. Créaselo, créase que es un... Es que no sirvo ni como periodista, ni... Yo tengo que volver a hacer de actor, que es lo que se me da bien. Hola, soy Manuel Fraga. ¿Ves? Así, imitaciones y eso. Es que, claro, no me das cosas... Pero si me dices cosas así buenas... Yo te salvaría el mogollón de programa. Ahí con un humor ahí. Hola, triste. Es el mejor. ¡Eh! Mira, mira, escucha esto ahora. Hola, triste. Hola, triste. Este es tan la triste. Este es tan la triste. ¿Qué quiere ser? Un espaguetín del E España. Vale, vale, vale. ¿Qué queréis que me ahogue? Se me ha metido la saliva por aquí un poco. Esto es lo que usted llama levantar un programa. Es que me he hiperventilado ahora. Me ha dado un bahío. Señores, solo puedo decirles que mañana este hombre no vendrá. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.